China se cansó. Desde las fuerzas armadas del gigante asiático han advertido a Biden que no tolerarán que sus embarcaciones vuelvan a entrar de manera ilegal en su territorio y mucho menos si estos son navíos de guerra como el destructor de misiles recientemente encontrado. Aunque Washington insiste que no incurrieron en un delito, la sola presencia de sus buques no sólo estaría tras un plan hostigador, sino el de adjudicarse las riquezas yacentes en el suelo, así como el dominio de un espacio de intercambio comercial millonario. ¿Cómo tomará Biden el ultimátum interpuesto por la Armada China? ¿Por qué es tan importante ese espacio marítimo meridional? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. ¿Qué hacía un destructor estadounidense merodeando en el mar chino? Las fuerzas armadas de gobierno de Xi Jinping han sacado corriendo a la fragata que entró de manera ilegal a sus aguas, y que a todas luces no sólo se encontraba de paso. Parece ser que el hostigamiento se le está saliendo de las manos a Biden, y ya son incontables las veces que sus navíos terminan en el mar meridional de la potencia asiática, tal y como lo diera a conocer el comando del teatro sur de China. El hecho es muchísimo más grave del que se cree, pues que Washington estaría ir respetando la soberanía de Xi Jinping, y se siente en la libertad de entrar cuantas veces quiera a sus aguas. ¿Qué hace pensar que pronto no podría hacer lo mismo desde el litoral? Es el mayor creador de riesgos y destructor de la paz, aseguró el comando chino, quien responsabiliza a la armada estadounidense de crear inestabilidad en la región, fiel práctica ligada al neoliberalismo que Washington ha adoptado. La propia Fuerza Armada de China ha publicado un comunicado con el que le da un ultimátum a la Casa Blanca, y se les exige que dejen estas prácticas provocativas, ya que no es un hecho aislado, sino una serie de acciones parametradas las que realizan en contra de Pekín. Asimismo, se les anuncia que, de no cambiar su posición hostigadora, China responderá para defender su soberanía. Sufrirán graves consecuencias. Sentenció el comunicado que tuvo carácter de oficial y que se hizo como medida cautelar para la conciliación con Washington. Xi Jinping ha soportado en varias oportunidades el ingreso ilegal de navíos y solo ha atinado a correrlos de su territorio. Pero el límite parece ya haberse desbordado, y no estaría dispuesto a aguantar un solo intento más por incomodar a su gobierno. Sobre todo si no es solamente una fragata de guerra la que fue encontrada, sino un destructor de misiles guiados de Washington. Esto cambia la perspectiva a ribetes de mayor calibre, ya que no solo es incómodo para el gobierno, sino que pone en riesgo a la propia población china. Es por ello que el comunicado a forma de ultimátum, a ver si así Biden aprende, ¿lo hará por las buenas o por las malas? Pero Washington solamente busca hostigar a China. Esta es una válida pregunta, ya que sabemos que los neoliberales no dan puntadas sin hilo, y siempre buscan aprovecharse de las riquezas encontradas en alguna región. Respecto a eso, dicha zona donde fue encontrado el destructor de Washington es rica de recursos naturales, así como se le considera una importante vía de tránsito para el desarrollo comercial, ya que diariamente transitan millones de navíos con carga. Es esta la razón por la cual desde el gobierno de Biden se quieren afirmar que dichas aguas no corresponden a China, sino con propiedad pública o vía internacional, como prefieren llamarle, por lo que periódicamente transitan para reforzar su idea. Sin embargo, cada vez que son advertidas por la Armada China, de inmediato corren despavoridas, así que su comportamiento más parece ser el de alguien que está incurriendo en un delito por el frenesí con el que evacúan el lugar. La presencia de hidrocarburos en el fondo marítimo también puede ser la razón por la que Biden se ha obsesionado con el mar chino. Como es evidente, y recién saliendo de una crisis petrolera, la Casa Blanca está dispuesta a ir tras los pasos de cualquier rastro del oro negro. Precisamente es por esta razón que varios países colindantes a China han intentado adjudicarse la potestad de la zona marítima. Es así el caso de Malasia, Filipinas, Vietnam, entre otras. Es acá donde Biden habría visto una oportunidad dorada para realizar sus prácticas injerencistas. No es malicioso pensar que en un futuro próximo Washington se autodenomine representante de estas naciones pequeñas y quiera reclamar a lo que, según él, les pertenece, con lo que se desataría un nuevo conflicto esta vez en el mar. La isla de Shisha, Nashua y Huanjiang parecen ser las nuevas pepitas de oro, o mejor dicho, de petróleo que pronto se convertirán en la obsesión de Biden. Por lo que encontrarse con el destructor estadounidense es quizás solo el inicio del plan que, desde Washington, ya se ande elaborando. ¿Es que acaso nunca aprenden? China no tiene base jurídica sobre ese mar. Ha respondido la Casa Blanca ante la confrontación del gobierno chino por el irrespeto a su soberanía. Para los neoliberales, Xi Jinping no es dueño del espacio marítimo y anuncia que serán frecuentes las visitas de sus fragatas. Mark Langford, portavoz de la Armada estadounidense, ha manifestado que el destructor USS Benfold no violó ninguna soberanía extranjera, ya que dicho espacio no pertenece a nadie, y animó a las demás naciones a usar las aguas sin temor a represalias. Pero si no estaba haciendo nada malo, ¿por qué salir despavorido? Tal parece que Langford quiere que más países adopten su postura en contra de respetar los espacios ajenos para que, de esta manera, China sea vista como un usurpador de territorios. La Armada de Washington consideró ilegales los reclamos que ha presentado China respecto a la entrada intempestiva a su mar. En otras partes, Biden no se arrepiente de nada, y como ya es costumbre de su mandato, planea seguir entrando por la fuerza a cada territorio que le plazca. Lo que no parece haberse enterado el neoliberal a cargo de la potencia del norte, es que China es el menos indicado para tenerlo de enemigo, ya que con su poderío militar dejaría sin opción a Washington ante un eventual enfrentamiento. A ver si Biden decide de una vez por todas recular en su intento injerencista y respetar la propiedad ajena. De momento, ya China le ha advertido que no tolerará un solo intento más de hostigar. ¿Será suficiente para el régimen neoliberal? De esta manera, ¿ya habrán entendido? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.